¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...donde nosotros vamos a apoyar el tail, que sería la cola del skate, y vamos a apoyar el pie de atrás. El pie que nosotros utilizamos atrás. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? No lo ponemos de frente, sino de costado, porque es la manera en cómo nosotros andamos. Y lo que hay que hacer es, con el otro pie, ponerlo en la parte de adelante, en la parte de los tornillos, no lo vamos a poner ni muy atrás ni muy adelante. Sino en la parte de los tornillos, tapando los dos tornillos de atrás. Y lo que vamos a hacer es, primero, inclinar el cuerpo hacia adelante. Inclinamos el cuerpo hacia adelante y después nos tiramos. Y la manera en cómo hacerlo es pisar muy fuerte adelante, de esta manera. Pisamos el cuerpo y después nos tiramos. También tenemos que saber de que todas las rampas tienen un nombre. Primero, esta olla que vemos acá se llama Bow. ¿Sí? Y esa rampa que vemos ahí es un quarter. Y esa es la que vamos a aprender a tirarnos hoy. Pero vamos a empezar con algo más sencillo, que es tirarse de un plano. Les voy a mostrar cuál es. Si bien no es un plano, es una base inclinada. Y se puede utilizar como plano. Podemos empezar a tirarnos de esta rampa para después podernos tirar de la otra rampa. Vamos a decir cómo se hace. El procedimiento es el mismo. Lo primero que tenemos que aprender es que nos tenemos que tirar directamente de dropear. Entonces, nos paramos arriba de la tabla y vamos a hacer un poquito moviendo el cuerpo hasta que pasen las primeras dos ruedas. Y una vez que pasan las primeras dos ruedas, vamos a inclinarnos un poquito para adelante para no caernos para atrás. Recuerden que siempre en el skate te caes para atrás. Entonces, para adelante nosotros tenemos el reflejo de apoyar las manos. Entonces, pasan las ruedas adelante y nos inclinamos hacia adelante. Recuerden siempre inclinar un poquito las rodillas e inclinarse hacia adelante. La posición es esta. Así, inclinado y el mentón hacia adelante. También tenemos que estar atentos a la caída. Entonces podemos apoyar las manos. La manera en cómo dropear lo podemos empezar haciendo en este plano. Vamos a poner el tape con el skate levantado y el nose hacia arriba. Y vamos a apoyar el pie, como les había dicho antes, en la parte de adelante, tapando los dos tornillos de atrás. Y vamos a hacer con mucha fuerza, primero el cuerpo, el mentón hacia adelante. Y después las piernas. O sea, la posición es esta. Y después, con fuerza, el pie adelante va a tocar el suelo. Así. Lo primero que hay que hacer es empezar primero en las rampas más chicas y en los planos. Y después irse a los cuartos. Pero siempre del más chico al más grande. Vamos a hacerlo de esta manera. Primero lo que tenemos que hacer es tirarnos andando. Después dropeando, como les expliqué antes. Y primero arrancamos en los planos y después en el cuartos. Y ahora lo hacemos en el cuartos. O sea, primero apoyamos el pie de esta manera y con fuerza el de adelante hacia abajo. Y ahora sí nos dirigimos a un cuartos más grande. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a apoyar el pie de atrás en el tail. Lo apoyamos que quede de esta manera. O sea, con el pie así. El otro pie lo ponemos adelante. Y de la misma manera nos tiramos hacia adelante inclinando las rodillas. Y el mentón, acuérdense, tiene que estar hacia adelante. De esta manera. Y esa es la manera en cómo se tira de un cuartos. Así es como se dropea. Recuerden siempre estar seguros en el momento de hacerlo. Ustedes se tienen que mentalizar de que esto lo podemos hacer. Bueno, esta fue la clase de hoy. Y nos vemos en la próxima. Chau.